San José Chiapa Según el presidente del comisariado ejidal Humberto Serrano Vélez, el gobierno del estado adquirió 80 hectáreas a un precio de 8.50 pesos por metro cuadrado, lo que representó una inversión de 6.8 millones. Sin embargo, esta cantidad será repartida entre 278 ejidatarios, quienes recibirán entre 33 y 35 mil pesos apenas y para gastos familiares. San José Chiapa